Y bueno, hoy ya llegó el momento de presentar a nuestros invitados. ¿Los quieren ver o no? Invitados de lujo. Ah, si no gritan bien, no van a entrar. Ellos son directamente... No me escucho yo. ...desde la otra galaxia. ¿No te escuchas, amigos? No me escucho. ¡Con ustedes, M15! ¡Ole! ¡El aplauso! Ya los había saludado, pero bueno, chicas tan guapas. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Qué gustazo! ¡Órale, solo vuelto! ¡Machó! ¡Qué tan chuca! ¿Qué onda? A ver, este, que pasen los otros diez. Sí, aquí dice que son 15. No, Jurem, son 3, 4, 5, 6, no son 15. ¿Cómo están? ¿Cómo se quieren estar aquí en este programa? ¿Ahora sí tenemos un churro? ¿Todo está en micro? ¿Todo está en micro? Sí. Eso está increíble. ¿Ven qué programazo nos traemos? ¡Ay! No, 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 es un programa de... ¡No, no, no! Espérame. ¡Súper locos! ¡Súper locos! ¡Vamos a presentar a los sindicatos! Es que perdón, ellos son los integrantes de E15. No se enojan los del público, pero yo sé que vienen, Carlos Trillo está del todo, mano. ¡Ay, sí, amigo! Aquí está el disco, que es el que sacaron, checa nada más mi conocimiento. Ajá. Es el primer, pero esta es la edición navideña. ¡Claro! ¡Exacto! ¡Mocos, güey! ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? El 13 de noviembre. ¿El 13 de noviembre sale? De hecho, para que estén ahí muy bien, trae cuatro temas navideños y además trae dos bonus tracks tan increíbles. Pero en el navideño también viene Wonderland, que es el primer sencillo, ¿no? Bueno, vienen todos más cuatro temas navideños y dos bonus tracks. En total son 18 temas. Oye, ella es la vocera, es la que se aprende todo el... No, en realidad todo. Esa es la fecha. ¿Tú sabes algo de...? Todos ya lo traemos bien. Pues, este, yo sé que nos las pasamos muy bien y que somos seis... ¡Ah! ¿Ah, no les dije, no les dije? Que Jurem ya es parte de M15, Jurem. ¡Pero sí, señores! ¿En serio? Ponle la rola, ponle la rola. ¡No, no, 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 no! Vamos a testear, va a ser como un casting para Jurem para, 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 para que, este, para entrar en M15. ¡Venga! ¡Venga, Jurem! Les voy a ser sinceros, yo siempre toda mi vida he querido... Sí, yo lo sé, lo has dicho muchas veces, pero baila. ¡Vale! Tengo que bailar, pero traigo, pásame mi disfraz, no, no, no me he preparado. ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¿Se cae que esa es la coreografía? Mira, ve. ¡Tengo que ir a preparar! ¡Pero le tengo una mala noticia! ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uno de ustedes tiene que salir de M15. ¡Ay! A ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer la prueba. ¡Ay, se va bien! Yo sé que ustedes son muy amigos y trabajan juntos y la fregada, pero si hubiera que cortar a alguien por bajo rendimiento en la amistad, ¿a quién cortarías tú? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Prenicioso! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡No, no! ¡No, claro que no! No quedes bien, ¿no? ¡No, no, no! ¡Ya! ¡No, no! La verdad es que si algo tenemos que nos vamos a quedar bien, a ver si nos queremos... Pero ¿cuál es el último payo de un integrante de ustedes que dijeron, no, te pasaste de la casa? No, no hay payo. No, en realidad, en realidad hacemos... ¿Por qué estoy agarrando esto como si fuera el micrófono? Agarramos... No, la verdad es que hacemos bastante buena amalgama. ¿Te calmas con tu palabra? ¡Sí! ¡Oye, ya! ¿Por qué no? ¡Ya ven! ¡Jack, se va! ¡Entra, Yurem! ¡Bravo! ¡Venga! ¡Chido, amigo, Jack! ¡Vente, güey! ¡No te preocupes! ¡Tú te quedas con garros tuyos! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Aviéntenle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aviéntenla! Sí, porque te vienes al programa. Sí, amigo. Esta es la sexta posición, preséntalo. Sexta posición, amigos. ¿Quieren escuchar a Reyk? Esta es la sexta posición. Nada más que te equivocaste, está malajor. Esta es la sexta posición. Arriba, díselo. ¡No, esta es la sexta posición! ¡Oh, bien! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú sigues desarmando nuestro... Oigan, perdón, perdón. Ya están rompiendo nuestro cera. ¡Ganan la onda! ¡Por qué están desarmando nuestro cera! Oigan, ¿cómo se... A ver, ¿cómo se catalogan entre ustedes? ¿Cómo se catalogan? ¿Quién es el más relajiente o la más soñadora? Esa pregunta siempre te la hacen. ¿La más soñadora? ¿La más soñadora, Dure? ¿Cuál es la más soñadora? Pero así de ñoño la pregunta. ¿Quién es el más soñador? Nada. ¿El más pedorro? Bueno, ¿quién es el más pedorro? Él. Bueno... ¿El más enojón? Él. No. No. ¿Quién es el que más... Ay, ahora resulta que todo... Es que ya pasa con su mala vibra. A ver, ¿cómo se catalogan entre ustedes? ¿Quién es el más soñador? El más soñador, yo el pedorro. ¡Qué horror! No, no, yo soy el pedorro. Yo soy el soñador, güey. ¡Eh, eh, yo soy el! Vamos, es que me lo vas a quedar ahí. Señores, aquí está el disco. Presentaciones. Tenemos el... 11 de noviembre. 11 de noviembre en Guadalajara, 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, 2 de diciembre. ¡Uh! 2 de diciembre estamos en Monterrey, el primer año de diciembre. Ahí estoy bien. Estamos en... ¡Milla Hermosa! ¡Milla Hermosa! ¡Te falló, te falló la última! ¡Milla Hermosa! Y el 13 de... 16 de diciembre estamos en... ¡Nada luego! ¡Estamos luego! ¡Estamos en luego! ¡Está promocionando! ¡Solamente tú! ¡Solamente tú! ¿Te la sabes? A ver, tiene la de solamente tú. Bola por ahí para que la baile. Y el 13 de diciembre es solamente tú. Y al volver... Es muy fácil. Es muy fácil. ¿A dónde vamos, señores? Ya vamos a tener un reto. Al volver vamos a tener un reto y ahorita nos vamos a corte. ¿Por qué nos pusieron los grillos, güey? ¿Por qué nos pusieron los grillos, güey? Eso... Bueno, y vamos a ver qué es lo que hay de corte. ¿Por qué nos pusieron los grillos? ¡No! ¡No! ¡Con M15! ¡Bien! 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 ¡Regresamos! ¡Bien! 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 Vamos a este anuncio importante que es este 7 y 8 de diciembre. Perdona que te la espalda, hermano. Es una fecha muy importante porque todos los mexicanos tenemos que dar para el Teletón Yurem. Pásame el cúter porque ahora sí voy a empezar la cooperacha. Dile la cantidad que tenemos que rebasar. Tenemos que superar la cantidad de 471 millones 472 mil 925. ¡Más un peso! Es que siempre se equivocan. Lo dije bien, amigo. Bueno, y tenemos que participar en el Teletón porque en el Teletón caminamos juntos. Oye, yo... Caminemos juntos este Teletón. Está muy duro, ¿verdad? ¿Es neta el cuchillo que me mandaron de náufrago? ¿Es neta? Bueno, ahorita vamos a empezar a cooperar todos. Ya saben, tenemos que cooperar. Ustedes van a cooperar, obviamente. ¡Oby! ¡Claro! Y seguimos con M15 aquí en Dami. Ya, 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 saca el cochinito. Le sabes cortar, amigo. Bueno, en lo que tú las entrevistas yo le voy a hacer el agujero, ¿va? Ok. Bueno, yo tengo un callo impresionante. ¿Tuvieron fiesta de 15 años ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue tu fiesta de 15 años? Tuve fiesta de 15 años. ¿Qué bueno? ¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado en tu fiesta de 15 años? ¿O a ti? ¿Cómo no tuviste fiesta de 15 años? Fuiste todavía fiesta de 15 años. ¡Bocos! ¿No te acuerdas? ¡Ay, Jurem! Aparte te dijo Yuri. Y aparte te dijo Yuri. ¡Ay, Jurem, Jurem! No, amigos, es que ese día yo estaba muy borracho, pero... ¡Ay! No le digan a nadie. No, en mi fiesta de 15 años no había de tomar alcohol. ¡No lo sabía! Ya llegué a... Obviamente, Jurem lo metió en... Hablando del Teletón, nosotros les queremos platicar que el 8 de diciembre vamos a estar en el Teletón. ¿En serio? Sí. ¿Y van a cantar? Sí. ¿Y van a cantar? ¡Bien! ¿Y van a donar? ¡Ah, dale! Ya me los atoreé de una vez. A este señor le tuve que pichar yo sus palomitas porque no trae un bar... ¡Claro que sí! ¿Sí traes, Lang? No. Señores, ¿quién trae? Pues es que para evitar que pasen estas cosas... Lo que pasa es que no traemos porque vamos a ser... No sean marros, cooperemos en el Teletón. ¡Vámonos a la quinta posición! Ahí está, Eleazar, sí, coopera. ¡Vámonos a la quinta posición! ¡Vámonos a la quinta posición! Sube dos lugares, seguimos en... ¡Dame 10 y estamos con M15! ¡Bravo! Es un comexón. ¡Vámonos con M15! Por favor, siéntense. Ahí viene la parte que menos me gusta. ¡No, no, 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 no! Viene la parte que menos me gusta a mí, que es el reto, no sé qué fregados armó la producción. Lo único que sé es que las tres que escogí al principio del programa, por favor, párense. No me vayan a atorar porque ya estoy harto de perder. No te hagas, güey. A ver, ¿ves viste eso? ¡No, tú no! ¡Vete para... ¡No, ya lo voy a hacer! ¡Se quita, ya! ¡Ey, ella! Es que... Tú explica, yo soy malísimo. Vamos a pasar una carta. ¿Por qué él? ¡No le quiero dar beso a él! ¡Eso es trampa! Bueno, a ver, ya pásale. Vamos a pasar una carta con la boca y el que... Pones al lado de una niña. Y el que pierda, se le caiga, va a ponerle castigo. Muy bueno. ¿Está bien explicado eso? Sí. ¿Ya se van a explicar tu reto? Órale, a ver, vénganse, vénganse para acá. ¿Cómo es este juego? ¿Está difícil el castigo? Pónganse niño y niña. No, pero... Escojieron ustedes el castigo, ¿va? Sí, obvio. Perdón si está dando la espalda. Toma, amigo, una carta. No, yo traigo las mías, ¿para qué? ¿Ah, sí? Ah, han de tener... ¿Alguien me puede explicar cómo es? Sí, tú ponte aquí en medio de ellas dos. Muy bien, tú te pones aquí, tú te pones acá. Tú aquí y tú en medio de ellas dos. No creo que las chicas se quedan besando. Pero, ¿qué onda con el pegol? Lo tienes que hacer. Lo tienes que succionar. Ya estuvo que se dio vengo de agua. Oye, si no succiona y si no se pega... ¡Ahí está, ahí está! Órale, ya se pegó. ¡Sale! ¡Cuenta! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! No, pero tú pásale. No, no, tiene que empezar él. Te lleva para acá, órale. ¿Y al que se le caiga, pierde? ¡Órale, güey! ¿Se le cayó? ¡Bien! ¡Primero al equipo de Jurem! ¿Y al que sigue? ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡No succiono! ¡No, Manny! ¡No! ¡No, está dificilísimo! ¡No succiono! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Va, Jurem! ¡Va, Jurem! ¡Va, Jurem! ¡Y al que se le caiga, pierde! ¡Eso no se vale, Jurem! ¡Eso es trampa! ¡Y al que se le caiga, Jurem! ¡Jurem! ¡Jurem! ¡Por favor! ¡Estás en la televisión! ¡Oh, my God! Tranquilo, güey. Espérate. Mira, hasta le metiste el 7 de la espada, hasta la garganta, güey. Espérate. ¡No, M15! ¿Ese rato qué? ¿A quién se le ocurrió? Se tuvo chapito. A nosotros no, eh. Ya me enamoré de ti. ¡Buenos! ¿Quién ganó, M15? ¿Quién ganó? ¿La neta? ¿Yo? Sí, tú. ¿Los dos perdieron? No, hombre, los dos perdieron. Yo creo que los dos hagan el castigo. ¡Terrible! O sea, no podemos... ¡Terrible! Tú ya habías dicho que yo. Sí, sí. ¿Te arrepientes? Pero mira, somos dos contra uno. Dos contra uno, así que... Los dos tenemos que hacer el castigo. Sí. Vale, vámonos al video. Bueno, esto es Benny, Sasha y Eric con la canción Nada Más y Nada Menos que... A cada beso. Cada beso se hace... Número 4, seguimos con el 15.